...de los vestidos para clasificarle, resonaba la orden de un judeo en cada muro de Jerusalén. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte porque su reino no es de este mundo. Le han condenado a muerte. Es puesto estado, arrojado a los que miran sin avergonzarse su vergüenza de hombre, sin compasión a una. El espíritu no le quitaron nada a los soldados, y al dejarle desnudo, le han acercado al Padre. El espíritu, entero de alma, delante de los que están vestidos, que no es más desdichado ni más pobre, aunque esté despojado de todo, como el último esclavo. Desnudo y obediente, le han clavado la nación, a pesar de tener disponibles doce legiones de ángeles. Ya la levantan, y desnudo y su riso estará hasta la muerte, y con su muerte se acabará la muerte. El Padre no despreciará su oración por nosotros, para que no brinda la desesperanza, y se adueñe de nuestros corazones. Le han desnudado para justificarle, y la luz no será el fin de su destino. En Galilea, nos esperará. Rostro de visible, transparente y cálida paz. Tu cuerpo es un jardín cercado de tu sur, tu sangre es malenciada, físico de pétalos. Cuando la tarda rompe, conste en amargura, la entrega, resigna y cultiva el sufrimiento. Mi alma conterna ha desagrado tu montura, apegada a la tierra extensa que te habita. El aire lleva el dolor, y el sentimiento un sueño cercano, de elevadas cúmulas, de vueltas infinitas. Como un tronco en llamas, y la quejos anoche, mi corazón sofrece a tu dolor, fuego infinito, en el que entregado el destino y vida, arde. Aquí, junto a ti, cierro los ojos y respiro, y cuando quedo en las tinieblas de mi noche, oigo mirar la muerte con sus helados de ojos. Miro el vacío, y oigo la voz con desprecia amarga, viento de odio que todo destroza con violencia. Mientras que estoy atletido, se consume el fuego, ni los ríos dejan de correr por el llano próxico, ni se consume esa luz brillante, refugio del Espíritu, para corazón enamorado. Y mi alma conterna en ti, reisagrado, tu despojado cuerpo que marcha hacia el tormento, cordero mansísimo, de bondad divina descarteciendo. Miro el vacío, y oigo la voz con desprecia amarga. Miro el vacío, y oigo la voz con desprecia amarga. Miro el vacío, y oigo la voz con desprecia amarga. Esta noche ante la cruz, juro que haré el fuego y convocaré a la luz, el día en que los periódicos lleven el amanecer y un poema a su primera página. Será entonces cuando el hombre no se avergüence de llorar ante una cuesta de sol o abra la mano para que se posen todos los pájaros con los que colmen la soledad. Ese día, de repente, caeré en la cuenta de haber llevado la tierra prometida. Ni sé a dónde tanto amor en esa esperanza. Esta noche ante la cruz, siento la vida con los ojos en flor y me sabe a espigas del tiempo. Un soplo de luz interminable me habita y llena de plenitud. Tal vez mañana busquen la brisa de la aurora, la palabra justa en el amor, para poder decirte que donde estás tú está la vida. Esta es la hora de creer en un sentillo, mirar lo pequeño y sentir el poema en la palabra clara y profunda que emana de la cruz. Esta es la hora de adivinar la piel del hombre en el agua fresca, como quien lleva tú, en su pecho, en la armonía plena y humilde de la esperanza. Contigo, Señor, todo volverá a la vida en esta primavera. La mudanza del alma que nos torna nuevos traerá el fruto de sus besos a que sus besos ofrecen. Dejad que con la cruz ante la luz nueva se luzca la pena. Después del dolor batido, despojados ante ti, el corazón espera y creo en la vida. Esta noche he caído en la cuenta que siempre serás la tierra prometida. En esos semblantes plateados forman de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Desnude, deseo. En la ascensión del sabor, el cuerpo entero participa del niño y entero se purifica. Amor, deseo. Desnudez de Dios en esta hora. Ansia de amor. Deseo. Y tú me sigues siempre. Desnudez de la palabra. Espíritu de la carne. Palmerades y el número de tanto deseo. Otro día, amor, en la espesura. En el interior del mundo, vocémonos, amado. Cuerpo, 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 que dije en el amor un día. Desamparado y solo con las culpas de todos. Con los brazos abiertos abrazan a los hombres de todos los lugares, sin querer dominarlos, ni librarse de los lluvos terrenos. Y que comience el tiempo de la salvación. Las manos y los pies clavados. Y todas las heridas son fuente de su sangre. Ya está crucificado. Y abajo, los verdugos miran el escueto de su poco. Como les corresponde, entre los cuatro, se reparten sus vestiduras. Y se sortean su única anteriza, para no romperla. Miran arriba, ya está solo el todo. Ya lo ha perdido todo. Y entregará su vida del madero. Los soldados pasearán sus ropas por Jerusalén, poniendo la pasión durante muchos días. Sin vestiduras y purificado, tan mísero deben que le insultan con saña. Pero él hace la voluntad del Padre, y la vergüenza se ha convertido en oración de gracias. Ahora el sol se ha adulado. Todo está oscuro. Porque en el cielo ya ha empezado el vuelo. Su desnudez se difuminará. Quedará mi mirada. Su sed crecerá menos. Se velará su pena, su congoja. Los dolores que no quiso menguar, cuando el vino colmirla. El cartel que limpaba. Nunca sería el rey de los sufríos. Pero con las tinieblas, las burlas, los insultos, son desácidos gritos que se han multiplicado. Con típices, ancianos venerables, los escribas, hasta un compañero de sufricio, todos los que pasaban, le decían, bájate, bájate, sal corriendo, y aún estaba más solo. Guarda las fuerzas para las últimas palabras, la lengua como un infarriente, pegada al paladar y a la garganta. Tanta sed, cuanta sed, deshidratado, exangüe, desde Gézamaní, en la flagelación, cargando por las calles, perdiendo sangre y agua por la piel desluta, por las heridas de la constitución. Tiene sed, tiene sed, no le han dado ni el vino con vinagre para enfriar la agua. Con todos los tormentos, se ha quedado al orden de la muerte, y no podrá aguantar, y se morirá pronto, no podrán insultarle durante mucho tiempo, no queberarán sus piernas. Estalla más en un punto del madero, porque cambió su sed por un río de vida. En el último instante, repasó su pasión. Se había cumplido todo. Le rompieron el corazón de una lanzada. Se derramó la sangre que quedaba, el agua que quedaba. Lo había dado todo. Le rompieron el corazón de un río de vida. Le rompieron el corazón de un río de vida. Lo había dado todo. No quiero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!